I love ultra shoes because I can run naturally. I also got to stand on UTMB podium with them. I was going to go to UTMB and I changed to CCC. Or did you want to go to CCC? No, this year there was no intention to go to UTMB. Two reasons. I didn't want to debut at 100m. And then, with a first season to June in the World of Eastbrook, the preparation didn't have anything to do. I didn't want to finish in Eastbrook and put in July and August. Too much work, too much accelerated. To prepare a UTMB, I think we need more time. I also wanted to go to UTMB. A little bit shorter. And like the CCC, a priori 100km, I like the distance. And it was also a test that gave us the famous Golden Ticket for the Western States. I said, well, CCC. I'm keeping the Western States for later, but I'm going to ask you. I think CCC is one of those races that, because you can run a lot, in which it is a long race, obviously we are in the zone alpine. But I think you give this type of race. You can run a lot of races. You like to run a lot, right? Yes. I mean, if they are very technical, you can run a lot of races. No, no, no. Ya te lo digo yo. Cada uno has their abilities and I, if it's a technical race, I don't go. I have a lot of fun. I have a lot of fun. I think, although the last race, through what I could run a lot, but I do have to say that it was in Eastbrook and no more. I don't want to run a lot of races. I don't have to run any races. I don't have to run into any race. It's true that, really, CCC is a big race, a lot of race, que se corre rápido, y a priori, sobre todo creo que la primera parte de la carrera me va a gustar, ¿no? Yo creo, tendré que no calentarme, tendré que no calentarme hasta Champions, pero sí, yo, a priori, es una buena carrera para mí. Bueno, yo he podido hacer algunas partes con el equipo y así, la verdad es que toda la parte de Courmayer, la primera subida, y sobre todo del primer, que no me sale el nombre, del primer refugio hasta, creo que es Bonatti, si no me acuerdo mal, toda esa zona es horrible y es brutal, porque tienes unos paisajes brutales. ¿Dónde crees que está un poco la clave de esta carrera? Porque sí que es cierto que aquí, normalmente en UTMB, la gente sale muy fuerte, en la mayoría de carreras, y ¿dónde crees que, oye, pues hasta aquí tengo que reservar, aquí puedo apretar? A ver, yo sé que eso, que ahí los 50-60 primeros kilómetros se corre mucho, y que realmente después, ya esa última parte de la carrera, tenemos también como 3.000 positivos al final, en poquito el kilómetro, o sea, que la última parte de la carrera va a ser más dura a nivel de desnivel, ¿no? Entonces, claro, si en esa primera parte te pasas un poco de ritmo, creo que va a ser un poco el control de, aunque puedas correr, no dejarte llevar demasiado, ¿no? Luego también es estrategia, yo, claro, dices, una primera parte que me favorece, que es más de correr, me guardo, no me guardo, ahí tengo mis dudas, la verdad, porque al final, aunque te reserves, la última parte va a ser dura, va a ser bastante dura para todos, ¿no? Así que, ¡pah! ¡Dios! Sé que la teoría sería llegar al 60-70 con patas, que el 70 yo creo que es un avitallamiento, si no me equivoco. ¿Champela? No, Champes es el 52, Trien, ¿puede ser? Sí, Trien, el siguiente, después del... Pues de ahí a meta creo que se puede hacer mucho daño si llegas fuerte, eso es verdad. Bueno, la respuesta es que va a salir a tope por eso, porque me la conozco, ya si se puede correr, vas a correr, pero bueno, ya lo veremos, ya lo veremos. Luego, a veces, que te sale bien, sales a gas y luego aguantas, es decir, sale bien, pero bueno, tendrás que ser ahí buena estratega. Yo lo que sí quiero hacer es, como siempre os digo, es no fijarme en el ritmo de las demás, ni por delante ni por detrás, salir a un ritmo que yo sienta que es cómodo, a veces te puedes equivocar, pero que yo sienta que, bueno, que es mi ritmo y centrarme en eso, Valdarán, hice eso, salí a mi carrera sin importarme ni delante ni detrás, simplemente a mis sensaciones y me ha salido bien, no, siempre sale, pero esa es mi idea. Bueno, seguro que ha salido bien, Zara, ya te lo digo. Oye, última pregunta, que no te quiero sacar mucho tiempo, sé la respuesta, pero te lo tengo que preguntar, ¿qué zapatillas vas a llevar? ¿Speed algo o no? Las Speed Goat, sí, las Speed Goat 5. Porque te van bien de Ormat, tal, yo creo que es un recorrido bueno para este tipo de zapatillas. Te pregunto por las Mac, porque siempre están ahí esas, perdón, las Tecton, que son las que tienen tal, que sé que hablaste con Maite, yo las estoy usando y me están gustando y soy amante de Speed Goat, pero bueno, a lo mejor para otra ocasión. Yo ahora de momento queríamos, o sea, lo que me cae temporada, yo voy a seguir con la Speed Goat, pero sí que en cuanto acabemos la temporada de descanso y empecemos la siguiente, sí quería probar, porque no sé, no sé por qué de cara a la Western es una zapatilla que me gusta bastante, entonces quiero probar, porque yo, bueno, lo único que me echaba para atrás es porque, bueno, porque como yo soy tan delicada del tema de gemelos y solios, tiene cuatro de drop, la Speed Goat tiene cinco, es bajar otra vez un poquito y me da un poco de miedo, por eso no quiero probar ahora en temporada, quiero ya cuando acabemos temporada y cerremos y empecemos, empezar poco a poco con ella, porque me parece que es una buena zapatilla de cara a lo que nos planteamos el año que viene, sobre todo de cara a la Western. Yo creo que sí, yo apuesto por Tecton para la Western, pero bueno, ya hablaremos de la Western en otra entrevista. Oye, Zara, muchas gracias, que disfrutes mucho en la CCC y como siempre te vamos siguiendo por aquí. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.